Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. Súper bienvenidos, son análisis de escenas de Yo Soy Betty La Fea. No olviden, por favor, tocar notificaciones y suscribirse, para que de esa manera, cuando saquemos material nuevo, la plataforma les avise, así no se pierden ninguno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Espero que les haya ido súper, pero súper bien esta semana. Por acá les cuento que me ha ido muy bien también, así que estoy muy contenta y muy feliz. Yo tengo una, en este análisis en especial, tengo como una sensación, no sé si puede llamarla feminista, pero es como el apoyo a, no sé. Bueno, en el cumpleaños de Betty pasaron tantas cosas, porque primero la fiesta en su casa, que fue una maravilla, todas las del cuartel borrachas, el papá de Betty, pero peor que cualquiera. Poniendo sus tangos y su música y demás. ¡Papá! ¿Pero cuál es el problema, mija? Se trata nada menos que de Che Carlito, Carlito Gardel, el Sorusal Criollo, el Morocho del Abasto, el Mártir de Medellín, mija. Sí, yo sé, papá, pero es que nosotras estábamos pensando en otro tipo de música. Por el otro lado, Freddy y Aura María, también en esa relación con la moto, que me parece espectacular. Las chicas que no cabían, que sí cabían entre el carro y demás. Y Marcela y Patricia, y es que y nosotras. Y Marcela y Patricia, pues con todo lo de la comisaría y qué sé yo. Y luego Armando tiene que sacar a Betty porque fue su compromiso y realmente Mario Calderón le insistió, le insistió que tenía que ser la noche. O sea, el regalo de cumpleaños tenía que ser ese, que Armando se acostara con Betty. Y creo que es la culminación, digamos que en ese momento yo pensaba que era la culminación de espachatez de Armando y Mario, de confabular todo este plan tan diabólico y maquiavélico, tan tan feo, contra una mujer indefensa. Eso estoy hablando de Natalia, ¿no? Yo entiendo, doctor. Bueno, bueno, Betty, está bien. Vamos a ver que está abierto. ¿De verdad? Espéreme un momentico, yo subo por una chaqueta allá abajo. Ahora, para Marcela, imagínate lo que implicaría entender y ver que se acostó Armando con Betty, que más adelante analizamos esa puñalada que recibió Marcela con esa noticia. Pero más allá del acto en sí, de llevarla a un hotel, de pagar una habitación, de la incomodidad en la cual estaba Armando, de lo asustada que podía estar Betty. El machismo es absoluto y ahí tendría que haber, o sea, hacerme así a Gaitán. Pero, por supuesto, también hacía parte de la trama y demás. Obviamente, o sea, a lo que me refiero es que por qué los hombres hacen estas cosas. Es que ni siquiera sé cómo expresarme porque hay muchas cosas que estuvieran mal. Por ejemplo, yo siento que si ya vas a tener una aventura y si ya vas a hacer eso, creo que Marcela tiene una cátedra y yo tengo un monólogo muy chévere sobre eso que espero algún día lo puedan ver. Y es como los consejos que se le pueden dar a alguien que quiere ser infiel. Porque cada quien es libre de hacer lo que quiera en esta vida, por supuesto, sin ser juzgado. Pero si ya quieren ser infieles, ¿sí? Pues la primera regla vital, absoluta y rotunda es ser diurno. O sea, no se puede ser nocturno cuando uno tiene amante, a no ser que ya seas el descaro del descaro del más descaro de todos los descaros en la vida. Que, bueno, Armando Mendoza podía llegar a hacerlo, pero Armando Mendoza no se había casado con Marcela. Imagínense que Armando le llegara a Marcela a las 3 y media de la mañana a la casa. Estando casados, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla básica. O sea, todo el mundo puede hacer cositas de día. Y así, de esa manera, no se exponen tanto. Y, obviamente, tener coartada, tener aliados, así como Armando tenía a Mario y a Beatriz en su momento, que le alcahueteaban todo. Porque, además, él podía hacer cualquier tipo de cochinada, pues, como se dice, pero no dejaba evidencia alguna. Fíjense que Marcela nunca le robó a Armando siendo el infiel. O sea, Infraganti nunca pudo. De hecho, toda esta cosa que están haciendo con Patricia es como muy loco, es como una reafirmación muy loca, porque, por supuesto, tampoco pudo comprobar nada. Si se hubiera quedado ahí, si no hubiera habido ese lío, seguramente siguen a Beatriz y a Armando y se llegara hasta el hotel. Entonces, imagínate, ahora, Armando muy cachetudo, puedes pagarle motel, hotel en vez de motel a Betty. Pero, bueno, era regalo de cumpleaños. Entonces, tocaba. A una habitación fuera de los dos. Hágame el favor, ¿me llena esto? Claro. Betty, estoy llenando y... Rafael. Señora. Hágame el favor, acompaña al señor Alberto Moravia y a su esposa. Siento que toda esta insensatez de convertirse en la amante de un tipo que ni siquiera está casado, sino que tiene novia, por lo menos está comprometido a matrimonio, no porque yo sea feminista o porque... ¡Ay, qué horror! No, sino que me parece tan guácala, o sea, tan... De una mente perversa. La verdad es que me parece que el tipo que convence a una mujer, y no estoy diciendo ahora que la lleva maniatada, pues, no. Pero el tipo que logra seducir, entonces, mejor, el tipo que logra seducir a una mujer para que sea su amante, además de muy inteligente que tiene que ser, pienso que es mezquino. O sea, creo que es una cosa muy absurda. Porque terminé con Marcela y luego Meta se comete. Entiendo lo que está pasando ahorita, la circunstancia que tienen que salvar la compañía y que piensan que esa es la mejor manera y todo. Pero me parece un poco grotesca la vaina. Que para la aventura, que para la cosa, que para la emoción, pero pues este no era el caso. Cuando inician las parejas, siempre están bien, siempre se ponen el mejor perfume, siempre son los mejores regalos, siempre tienen la mejor ropa interior, van al gimnasio, las mujeres con esa piel hidratada, adivina y preciosa por si llega a pasar algo. Y luego cuando ya la relación está establecida, cuando ya hay un matrimonio, es como que eso ya se da por hecho de que eso ya va a durar para toda la vida y el descuido es absoluto. O sea, ya se pierde toda la faena, todo lo que es la seducción, todo lo que es como el encanto, todo eso se empieza a perder muy rápidamente y ahí es donde las parejas terminan o separándose o uno de las dos buscando un amante o sí, como nivelando las deficiencias que pueda llegar a tener. Yo llevo 25 años de casada y nos ha parecido siempre muy importante seguir siendo novios y seguir cuidándonos un montón. No porque yo sea una figura pública, sino creo que por mi pareja. O sea, qué rico que sea un proceso del día a día y me parece muy importante. La otra cosa, machista morir, es que si se dan cuenta Armando pensaba que... Ay, perdón, le pedí a Brasil. Armando pensaba que Betty era virgen, que nunca había tenido... O sea, en su cabeza no le cabía que Betty hubiera podido estar con otro hombre y eso le causó y le impactó muchísimo. La verdad, yo siempre pensé que iba a ser la primera vez en su vida que pasaba esto. Yo no imaginaba que usted ya hubiera hecho el amor con alguien. Y eso le afecta, le cambia la imagen de mí, doctor. Eso le impactó. Y cuando le cuenta Mario Calderón, alcanza a sentirse culpable. Sí, porque Armando piensa que se ha acostado con media Colombia, pues... Pero todas son mujeres hermosísimas, que cumplen como con todos los requisitos. Perdón, entonces... Ya. Y que obviamente ambos están como disfrutando un montón. Tanto las modelos, las amantes, todas son mujeres muy bellas y hermosas. Y al sentir esto, que no es el único ni el primero, se siente vulnerado en su imaginación. Porque siempre pensó que él iba a ser el príncipe que iba a enseñarle a Betty. Y, oh sorpresa, la chica ya se sabía el cuento. Entonces, eso a nivel de hombre le dolió un montón. Y la otra cosa es que la culpa, está confundido entre la culpa, algo que sintió. Pero lo que realmente es claro, es que Betty tenía que ser un polvazo, el berraco, pues... Porque Armando quedó así como tu neto. Con la explicación que le da a este loco, es como si Armando empezara a sentir amor en esa relación que tuvo con Betty. Yo anoche no hice el amor con cualquier mujer, ni lo hice con una modelo, una de mis modelos, ni con una ficha de mi agenda, ni con una amiga ocasional. No señor, lo hice con mi asistente, con mi mano derecha, con la única mujer en esta vida que es capaz de salvarme. Calderón, yo anoche hice el amor con una mujer enamorada, una verdadera mujer enamorada. Y ahí se confunden un montón de cosas. ¿Qué opinan? Ustedes cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué, qué? Cuéntenmelo todo, por favor. Escríbanme, que saben que les contesto. Y nos vemos en el próximo análisis. Un beso para todos. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides tocar notificaciones y suscribirte. Te mando un beso muy grande. Y gracias, gracias por estar aquí viendo estos análisis que me interesa mucho poder interactuar con cada uno de ustedes. Un beso enorme. Los quiero. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.